Al fin salió el skin del Iron Spider en Fortnite, un skin que yo esperaba bastante la verdad, ya que es de los mejores trajes que tiene Spider-Man, que de hecho si quieres saber más a fondo la historia y los poderes de este traje, te voy a dejar en las pantallas finales y en las tarjetas del video, mi top 10 mejores trajes de Spider-Man, un top bastante reñido, pero en donde te doy unos grandes datos acerca de las versiones de Spider-Man y de algunos trajes, entre ellos obviamente el Iron Spider, así que no te lo pierdas. Ahora bien, veamos este asombroso lote. Bueno, empezamos muy fuerte ya que nos dan un instrumento musical, y qué mejor que nos den una guitarra, como les había dicho en videos pasados, la guitarra es uno de mis instrumentos favoritos, y este se ve muy muy bien, la verdad sí me gusta mucho el diseño que le dieron, ya que literal es todo el torso de Spider-Man, y sí les quedó muy bien el color escarlata que le dieron, tal cual como en los cómics, y esto es algo que me gusta mucho de los lotes actuales, que ya incluyen instrumentos musicales, eso está muy muy bien la verdad, de hecho también en el lote de Deadpool en Wolverine dieron algunos instrumentos, y también hice reseña de ese lote para que se lo pasen a ver, ya que sí tiene cosas bastante increíbles, y les enseño los instrumentos de cada uno más a fondo, pero bueno sin duda esta va a ser mi guitarra favorita, o sea es que se ve increíble, véanla. Ahorita la voy a equipar en el modo festival y se las voy a mostrar, para que vean cómo se ve el Iron Spider con la guitarra en el escenario. Y bueno aquí tenemos la tremenda skin del Iron Spider, sí se ve muy espectacular, y como podemos ver está como más detallada, o sea como que se le puede ver más la tecnología, ya que en los cómics no se nota tanto esto, pero bueno vamos a verla más a fondo, sí está muy épica la verdad, o sea véanla cómo reluce y todo, o sea literal si eres fan de Iron Man o de Spider-Man te va a encantar esta skin, y qué mejor ser fan de los dos, o sea que bien le hicieron los brazaletes tal cual como en el cómic, y bueno la araña esa siempre me ha encantado. Aunque ahora que la veo bien sí es muy diferente a la de los cómics, porque las patas de abajo de la araña le llegan hasta los muslos, y en los cómics realmente no están tan largas, pero igual se ve muy bien esta versión que hicieron, obviamente va a tener algunos cambios, pero qué bien se ve, o sea desde aquí ya vale la pena el lote. Ahora veamos su otro estilo, ok de lejos no se ve nada mal, obviamente es un Peter Parker joven, que bueno en Civil War es como joven adulto, veámoslo más de cerca, pues como les digo realmente sí se ve muy joven este Peter Parker, pero bueno no se ve nada mal este estilo, pero sin duda que con la máscara se ve mucho mejor, y realmente qué genial que me tiran este skin porque yo no tenía ningún Spider-Man Peter Parker, de hecho yo solo tengo la skin de Miles Morales y del Spider-Man 2099, de las de Across the Spider-Verse, así que pues qué mejor que mi primer Peter Parker sea el Iron Spider, una skin simplemente asombrosa, ahora vamos a ver su versión Lego, pero qué bien se ve, o sea la escarlata se ve como más oscuro, y si lo acercamos vemos que tiene el mismo detallado que la skin original, que de hecho sí veo como que mueve los ojos, así como si fueran cejas, no sé si lo pueden notar, sí, así, wow pues qué buen detalle la verdad, como les decía en otros videos yo casi realmente no juego Lego, pero esta skin también está muy buena para usarla en el Lego, si tú juegas en general Lego más que el modo normal, pues de todas formas te conviene este lote, porque vean, se ve muy increíble, ahora bien aquí tenemos esta mochila, los aracnobrazos del Iron Spider, que aquí realmente sí hay un detalle, o sea el Iron Spider no tiene cuatro tenazas, solo tiene tres tenazas, el que sí tiene cuatro tenazas es el Superior Spider-Man, pero como les digo esta es una nueva versión del Iron Spider, porque creo que en otros medios sí le han puesto cuatro tenazas, pero originalmente solo son tres, pero sí se ven muy bien, y bueno en este mod podemos ver los aracnobrazos en acción, que como les digo, o sea me recuerda un buen al Superior Spider-Man, tal cual, sí están muy gigantes, pero sí que se ven muy bien, obviamente me recuerda al Doctor Octopus, como cuando va con los tentáculos, bueno aquí tenemos este pico que vendrían siendo los guanteletes del Iron Spider, sí se ven muy bien, como les digo me gusta mucho como brilla la armadura, literal como cualquier armadura de Iron Man, ahora vamos a blandir el pico, y bueno como podemos ver, pues literalmente el combo de Wolverine, o sea ya van tres gameplays que hago seguidos, y es el mismo combo, se ven muy bien, aunque cada vez que lo use me voy a acordar de Wolverine, ahora veamos esto que fue algo que me impresionó mucho cuando sacaron la skin, que vendría siendo el planeador del Iron Spider, vean, pero qué bien se ve, ahorita vamos a ver el planeador más a detalle en una partida, como les digo las tenazas se me hacen muy gigantes, pero para un planeador está más que perfecto, en serio qué bien se ve, y sí chicos lo tengo que decir, el Iron Spider no vuela, no, no, en los cómics no vuela, pura telaraña, como siempre realmente la mayoría de los trajes de Spider-Man no vuelan, muy pocos vuelan, pero en esta versión sí vuela el Iron Spider, así que nada mal, y esta es otra cosa que me gustó mucho, o sea ya también están volviendo a meter otros tipos de papeles, porque realmente en los últimos lotes que he comprado muy pocos tienen papeles, pero este papel del Iron Spider sí se ve bastante genial, tal cual es como si fuera un camuflaje de Iron Man, así que sí puedo hacer juego con cualquier Iron Man o War Machine, eso sí es un gran plus a este lote, como les decía que bien hicieron el color escarlata, sí me gustó demasiado, ahorita vamos a ver qué tal se ve el camuflaje en las armas, bueno pues qué estamos esperando, vamos a comprar este gran lote, simplemente épico, qué gran skin, en serio que este lote junto con el de Deadpool en Wolverine sí valen bastante la pena, ya que tienen muchas cosas, y es que así debe de ser, o sea si vas a comprar un lote que sea uno que tenga todo, que valgan la pena esos pavos que compraste, en algo que a ti te guste de verdad, y obviamente pues aquí no le gusta Spider-Man, y también aquí no le gusta Iron Man, bueno solo los Team Cap no les gusta, pero si es Team Iron Man o Team Cap, esta skin te va a encantar, así que bueno vamos con el gameplay. Bueno veamos qué tal el planeador del Iron Spider, ok me gustó esa vuelta y como les decía las tenazas están super gigantes, pero se mueven muy bien a los lados, como podemos ver hacia adelante, wow, y hacia atrás, vaya casi que se salen de la pantalla, no XD, no está nada mal. Pero qué bien se ve el Iron Spider con el escudo del Capitán América, me trae muchos recuerdos de los cómics de Civil War, pero vamos a ver qué tal los combos del Iron Spider, y bueno pues como podemos ver es un combo muy similar, prácticamente es igual al de Wolverine, llevan tres gameplays que hago y con este mismo combo XD, de hecho ya hasta me lo aprendí, pero se ve muy bien que las tenazas se estiren cada vez que golpeamos y nos fijamos bien, realmente no está mal. Hola Wic, vaya que fácil, hola, buena. Uy, padrino, como los cómics, adiós, tremendo lagazo que hay ahí, uy, casi, uy, casi, uy, no lo voy a ganar con esto, uy, pues si le gané, uy, buena. Uy, Deadpool, así, ¿a dónde? Buena, uy, a ver, buena, ¿dónde estás, maldito? Oh, ya. Mente padrino. Eso. Sentido lagnido, palpica, oh, vaya. Uf, apenas. Clap. Te tardaste. Uy, buena. Uy, aquí hay pelea. ¿Qué pasa si esta es copeta? No, misterio. Hola. Adiós. Eso. Oh, vaya. Oh, Future Foundation, Spider-Man. No me distrajes favoritos. Buena. Lightroom, Spider. Uy, buena. Oh, vaya. Uy. Gané, Clon. Vente. Uy, si te ganó Buena Y bueno, esto sería todo Pues que puedo decir, la verdad es que esta es una de las mejores skins de Marvel Por no decir que es la mejor, ya que hay muchas que están muy buenas Como les digo, las de Deadpool y Wolverine se me hacen increíbles Pero con este skin de Iron Spider sí que se lucieron Tanto en el traje como en los camuflajes, el planeador y el emote Están simplemente épicos Así que no dudes en comprarla, no te vas a arrepentir Así que bueno, ya saben, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este Y claro, también de otro tipo de videos, ya que hago reseñas, tributos, AMVs Y también hago directos Así que no olviden seguirme en todas mis redes sociales Literal en todas me llamo igual Así que es muy fácil encontrarme Entonces, dicho esto, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!